Hola chicas, bueno pues les voy a enseñar como organice mi maquillaje en este nuevo mueble como saben algunas, no todas, pues emigre a otros lados entonces solamente ya no son las repisas que ustedes vieron ya es este mueble como tal, nada más trae tres cajones y hasta dos repisas, bueno abajo tiene dos más pero solamente yo me adueñe de esto para únicamente mis cosas de make-up así que pues vamos a empezar a enseñar y bueno pues en esta parte lo que puse son igual quedó todo lo que son primers y bases de maquillaje ya les enseñaré, bueno si les interesa como más a detalle aquí tengo un fijador que ya se me está acabando de Gilden aquí son todos mis delineadores, todos los que tengo en este momento no son labiales, son delineadores acá en esta caja reciclada tengo puras máscaras de pestañas como pueden ver son bastantes en esta como tipo maceta tengo mis brochas y esponjas acá tengo un fijador de maquillaje esta no sé si se acuerdan pero yo lo compré en, ¿cómo se llama? en Gildos para mi cocina pero bueno pues ya no la voy a utilizar para eso entonces no la traje para acá porque queda bien, como que se acomodó muy bien tengo este nuevo producto de prosa, tengo mis perfumes poquitos que tengo aquí y algunos fijadores, acá tengo todo lo que son productos de cejas todo, todo, únicamente, es que está, alumbra mucho esta luz esperen, ahí está ya, disculpen entonces tengo todo esto, todo esto es de puras cejas y mi enchinador aquí tengo un espejo vamos con el primer cajón aquí tengo rubores, bronceadores, iluminadores y polvos únicamente entonces tengo rubores de bisú que bueno ya los he enseñado así es como decidí acomodar este primer cajón como ven no es muy grande no es muy alto segundo cajón aquí tengo paletas paletas únicamente de obviamente de sombras diferentes no tengo como un específico y al fondo también tengo más aquí tengo unas estas sombritas en crema como estas tengo sombras individuales productos de cejas y más productos de cejas aquí tengo todos mis correctores en uso déjenme moverme más para acá aquí están tengo todos estos correctores tengo un cajón tengo todo lo que son mis labiales estos no tienen un orden pienso ordenarlos de manera que solamente puedo verlos todos aquí tengo estas pestañas que son las que más utilizo esta cajita de puros labiales de level aquí tengo la otra de benefit y una paletita de sombras que está muy larga entonces pues eso tengo entre labiales y pálsamos y gloses ok y bueno pues aquí tengo todo lo que es puro skin care tengo todo esto de skin care únicamente ahorita serum agua, miseladas, maquillantes cremas, bloqueadores y cremas humectantes y más bloqueadores de este lado en esta cajita y de hecho en esta cajita transparente puse todo esto de skin care únicamente y acá ya es como desodorante aceites, cremas, desodorantes productos de cabello exfoliantes, cremas para piernas aceites y productos para el cabello entonces eso es prácticamente como lo tengo organizado ahora